Amartoma o fibroaldenolipoma. También poco frecuente es el amartoma o fibroaldenolipoma, que es un nódulo bien definido y encapsulado que se asemeja a un fibroaldenoma, que aparece generalmente en mujeres de 40, 55 años. Se forma por grasa, músculo y tejido fibroso, lo que hace que sea difícil de palpar porque la consistencia es similar a la del tejido mamario. El tratamiento es la extirpación, pero esta no siempre es necesaria, pero si obligada en el caso de duda del diagnóstico. Otro tumor poco frecuente es el tumor filiodes o filodes, solo se da en el 0,3, 0,9% de los casos de tumores de mama. Hace años se consideraba una enfermedad maligna pero microscópicamente no se puede demostrar, sin embargo, tiene una alta frecuencia de recidivas tras su extirpación y en ocasiones origina metástasis a distancia solo se etiqueta como carcinoma si las da. En general aparece como una tumoración no dolorosa, lisa pero con varios lóbulos, no es móvil como el fibroadenoma, suele medir unos 5 centímetros pero este tumor puede crecer mucho y puede deformar la glándula mamaria. Aparece a partir de los 40 años y la imagen en la mamografía es una masa fibrosa bien definida. El tratamiento es siempre quirúrgico, si recidiva no siempre indica que sea maligno, solo las metástasis a distancia lo catalogan como tal. Este tumor nunca metastatiza en los ganglios de la axila, así que nunca se extirpan. Si las recidivas son frecuentes está indicada la extirpación de toda la mamá. Gracias. 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 Gracias.